Bien, estamos pasando una época bastante difícil, no vamos a hablar de política, hablemos de economía y esto se está haciendo muy cuesta arriba y sufrimos mucho, ¿verdad? Bien, entonces, para levantar un poco el ánimo, nos vamos a despedir con un tema de Gloria Gaynor, Sobreviviré. Pueden hacer palmas, bailar, ah, lo que quieran es para ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.